Delsa Solórzano se reunió con María Corina Machado para avanzar con la conformación de la RUE de 600K y los comanditos. La presidenta del partido político Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, sostuvo una reunión con la candidata presidencial unitaria María Corina Machado, la dama de hierro, la dama con los ovarios bien puestos para avanzar en la conformación de la RUE 600K y los comanditos en la ruta de las elecciones presidenciales previstas para este 2024. Con nuestra candidata de la unidad María Corina Machado, la dama de hierro, trabajando juntas para articular esfuerzos y lograr una elección presidencial que permita a Venezuela recuperar la libertad y la democracia, así lo escribió Solórzano en su cuenta oficial en la red social X, antiguamente Twitter. Cabe destacar que el pasado fin de semana, presidentes y secretarios generales de Encuentro Ciudadano de todo el país se reunieron en Caracas para aprobar el plan estratégico anual que permitirá a esta organización alcanzar la meta que le corresponde en el marco de la RUE 600K para la defensa del voto en las elecciones presidenciales de 2024. Esta RUE busca adiestrar a más de medio millón de voluntarios para el resguardo del voto en la elección presidencial de este año.